Si no, no te vas, yo te daré mucho placer, mucho placer Me gusta el porno, me gusta el porno, me gusta el porno Me gusta el porno, me gusta el porno Sea casado, soltero, viudo, divorciado, me gusta el porno No me critiques, soy diferente, me gusta el porno Es mi modo de vida, mi modo de actuar, me gusta el porno No soy de chave, no, yo soy normal, pero me gusta el porno Dicen que el porno es malo para, para mi salud, pero es mentira El porno me hace vivir, el porno me hace actuar mejor que los demás Aquí voy en el cine, en la casa de mi abuela y en tu tienda Porno, 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 no me critiques, no me envidies Porque me gusta el porno Me gusta el porno, me gusta el porno, me gusta el porno Porno, 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 porno Me gusta el porno, me gusta el porno, me gusta el porno Porno, 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 porno